El Banco de México, Banxico, aumentará la tasa de interés de referencia a su nivel más alto desde agosto de 2008 en su anuncio del próximo jueves, ante un fuerte debilitamiento del peso frente al dólar y otras presiones para la inflación local, mostró un sondeo de Reuters. El Banco Central subiría la tasa interbancaria a un día 8.0%, desde su nivel actual de 7.75% vigente desde junio, según 22 de 25 especialistas. Los restantes tres analistas consultados estimaron que la tasa se mantendrá sin cambios. El peso mexicano acumuló en octubre una pérdida de 8.7% su peor desempeño mensual desde la victoria electoral del presidente estadounidense Donald Trump en 2016 después de que el gobierno entrante anunció la cancelación del millonario proyecto de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. El principal riesgo que se percibe es en cuanto a la perspectiva del tipo de cambio. Para 2018 y 2019 se estiman niveles de mayor debilidad que lo estimado hace unas semanas, dijo Santander en un reporte. Esta perspectiva para la paridad y el comportamiento reciente de la misma, derivada de múltiples factores de incertidumbre, consideramos que constituye uno de los principales riesgos para el comportamiento de la inflación subyacente, y por tanto para la convergencia de la inflación general hacia su meta, agregó. La inflación interanual de México desaceleró su ritmo de crecimiento en octubre a una tasa de 4.90%, pero aún lejos del objetivo permanente de 3.0% más menos un punto porcentual. El Banxico mantuvo sin cambios a principios de octubre la tasa referencial en una decisión que no fue unánime, y dijo entonces que la inflación mantiene un ciasco al alza en un entorno de marcada incertidumbre. Finanzas El Banco de México publicará el próximo jueves a las 13 horas local su comunicado de política monetaria. El jueves pasado, la Reserva Federal mantuvo sin cambios se tasa de interés, en línea con lo esperado por el mercado, y se mantuvo en rumbo para subirlo en diciembre, ya que el fuerte crecimiento económico, los aranceles más altos y el aumento de los salarios parecen impulsar la inflación. Así, el referencial queda en un rango de 2.0 a 2.25%. Finanzas Finanzas Finanzas